Pesca fondeada en Huelva Estamos en el Real Club Náutico de Huelva. Jesús y Antonio nos esperan para disfrutar de una jornada de pesca fondeada. Salimos de puerto y ponemos rumbo al pesquero. El Atlántico son las aguas que bañan estas costas, rica en gran variedad de especies, corvinas, doradas, hurtas, sargos. El Atlántico de Huelva Fondear en el sitio correcto es parte de la clave del éxito. Esto es lo más importante, como no caiga, déjale, déjale cago, déjale cago. Esto es lo más importante, como no lo hagamos bien, estamos cagados. Aquí parece mentira, aunque dicen que los peces tienen cola, que la tienen. Pero no es igual estar, déjale, déjale. No es igual estar fondeado encima de la marca que 40 o 50 metros diferentes. Así que hemos intentado fondearnos lo mejor posible. Y ya está. A ver qué pasa. Ahora vamos a intentar otra pesca que es muy bonita, que es el fondeado, a las escamas gordas. A ver si hay suerte, cogemos alguna freguita, alguna hurta, algún parquito pluma. Mira, esto nada más mirarlas se pegan. Nada más de que las padrías. Así que nada, a ver si tenemos suerte y hacemos ahora una de escamas guapas. Vamos, Leo. Bueno, sí, hace poco partí una y la que estaba a cascar, enganché en el fondo y la partí. Y hoy venimos estrenando. Es la misma caña, ¿no, Antonio? Y además de verdad, es la misma caña, pero hoy viene nuevecita en Flow. Hay que estrenarla, ve cómo se porta. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dices tú antes, decía, está bien estrenando? Porque hace poco le dejé un carretito a mi amigo Jesús, que lo estrenó él, para que me lo probara, para que me lo probara. Y pregúntale, pregúntale lo que hizo con el carrete. Pues cogí 17 kilos de pescado de fondo. Me la dejan, me la dejan enseñar. Cogí 17 kilos de pescado de fondo y gané el concurso. Íbamos 24 participantes del Club de los Ceguelas, que hay un agente extraordinario. Ahí tenemos los actuales campeones de Andalucía por equipo. Tenemos campeones de España, hay un agente espectacular. Me dejó un carrete de 600 pelotes, para que yo lo estrenara, y se lo estrené bien. Le gané el concurso y le dejé el carrete aprendidito, aprendidito. Se lo dejé enseñar para la próxima pesca. Así que a ver si lo probé, ¿sabes? Jesús y Antonio, dos buenos amigos que comparten esta afición, con una competencia sana entre ellos. Bueno, Jesús, es tu competidor y encima tú le facilitas la herramienta. Porque es que si no, luego se ponen a llorar, claro, es que tú ibas con no sé qué, claro, es que tú ibas con no sé cuánto. En fin, lo tengo que traer al sitio, en mi barco, yo tengo que ir a por la canada, le tengo que dar los plomos, los aparejos. Así cualquiera, dice mía, así cualquiera. Y encima dice que... Encima dice que me gana, encima dice que es mejor que yo. Ahora lo vamos a ver, si aquí el caminar se demuestra andando, así que vamos a verlo. No, hombre, no. Eso es para que no le dé el suelito. Al cebo, hombre, que ahora hace mucho calor y los tenemos ahí a buen recaudo. Bueno, ahora ya como hemos cambiado, ya estamos fondeados, vamos a montar lo que le decimos un chambel con tres anzuelos. Dos que pescarán por encima del plomo y uno que lo hará por debajo del plomo, a la misma altura. Y vamos a utilizar longuerón y galera. Y algún gusano de por aquí, autóctono de la zona, que es la lombriz de canuto. La lombriz de canutillo que le dicen. Así que vamos a ver cómo quiere portarse el pescado de fondo. El azul se ha portado bien. Vamos a ver blanco, a ver qué tal. Eso es raro. No, si va haciendo pescado chico. No, el pescado viene robado. Crez. Un... No, no, no. Un serrano. Un serrano, no. Un jurel. Un jurel que lo quiere, ¿no? Sí, 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 jurel sí. Ésehéselo, ésehéselo. Yo los tengo que desaventar, Ángel. Que se ilusionen, porque si no se desmemoralizan enseguida. Pero bueno, el pescadito que ha entrado todavía no es lo que venimos buscando. ¿Cómo te tienes? Vamos a ver. ¡De agua! Illo, tú tienes cojones de coger esto. ¡Qué ha pasado! ¿Qué pasa, que los chiquitillos no comen o qué? Aquí hay que tenis arte para cogerlos todos. Los pequeñines... Estabas coger todos. Pescadito muy corto, ¿no? Pescadito corto digno de este tiempo. Con las aguas calientes el pescado grande no va. Y emperan los pequeños. Ahí tenemos otra mojarrita vidriada, ¿eh? Hoy no nos vamos a quedar con ella. Una mojarrita vidriada preciosa. ¡Oh, por qué lo tengo! ¡Oh, por qué lo tengo! ¡Ostía! Cuando te gusta... Un perquín, un perquín. No... Mojarras y un sargo, que no dan la talla, son devueltos al agua. Junto a nosotros otra embarcación ha conseguido pescar un buen congrio. Si, antes se cogió un parquito de plumas, ante una mojarra de piedra, una vidriada, esto es una sopa, pero la verdad, la sopa tiene que tener 24 cm de talla mínima, la mojarra de piedra y el parquito de plumas también estaban, pero son peces cortitos para la fesera que estaban, así que lo devolvemos, hay que correr. La chopa es un pez que habitualmente nada en el fondo o cerca de este. De coloración gris y rechoncho hacen que su aspecto no sea atractivo gastronómicamente, aunque si somos hábiles cocineros podremos disfrutar de una grata sorpresa en la mesa. Cambiamos de marca ya que las capturas no están siendo del tamaño que buscamos. ¿Con qué, porro? Con los hongueros y galeras. No nos ha dado tiempo acá, ¿eh? Hacia Antonio echarlo y... Echarla, al echarla, no nos ha dado tiempo acá. A eso se trae. Eso se añade que hago buenos alumnos. Una bonita hurta y sin dar tiempo Jesús tiene una buena picada. Oh, chicos. ¡Buenitos! 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 ¡Uff! ¡Uff! Un buen hilo. Sí, 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 perfectamente. Y ¡oh, uw, uw, uff! ¡Uff, uw, uw, uff! ¡Uff, uff! ¡Cómo lleva estos hilos! ¡Uff! Esto es un pavo compañero, esto es un buen pez, si tenemos suerte de levantarlo va a ser un triunfo hoy, mira el carrete, impresionante. Y el aparejo es de 30, ya está ahí, ya está ahí. Otra buena hurta y de buen tamaño. Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. ¡Señores! ¡Mira qué animal! ¡Mira qué animal! Mira, mira el onzuelito, mira el onzuelito. ¡Preciosa! Fíjate qué gusta. Las costas de Huelva, miren qué cosa más bonita. Bueno, señores, las cosas de la pesca. Hemos cambiado el sitio porque allí, allí visteis, pescado cortito que había que soltar y como muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la pesca es justa. Pues por los que hemos soltado, nos ha regalado el mar, dos piezas preciosas. Ahí tenéis dos hurtas preciosas que hemos llegado y cogerlas. Pues la verdad que bastante bien aquí, yo nada más que habíamos hecho llegar, hemos tirado las dos cañitas y a la mía nos ha dado tiempo, llega el agua que ha cogido una hortita con un kilito por ahí y el patrón no vea cómo se ha comportado. Nada más saca la mía del tirón, ha sacado de otra, tiene cerca de cuatro kilitos. Ahora veremos lo que tiene, pero más o menos eso, unos cuatro kilos. Pero eso ha sido suerte, ¿no? Hombre, no es normal sacarlas tan grandes, pero la verdad que sí las hay, sí las hay. Y es raro sacarlas con estos aparejos tan finos, pero la verdad que se ha portado muy bien. Además venía por el labio, ¿eh? Tenía mucha suerte también. Si un pescado desea características, normalmente con la boca que tienen, suele entrar acá, con el mismo roce de los dientes cortan el hilo, porque estamos pescando con hilos muy finos, pero ha venido por el labio, muy labellita, se ha peleado bastante bien y mira, la hemos conseguido sacar. Con este cebo ha caído las dos hortas, bueno, una, la grande, ¿veis? ¿Por dónde sale la punta? Mira, mira el tío, anda que está muerto. Con esto, vamos al lío, a ver si somos capaces de coger otra. Tras las capturas ponemos nuevos cebos y a esperar nuevas sorpresas. Parece que poco a poco vuelve la actividad. Un barriquetito y estamos en 19 metros de agua a 3 millas de la costa, pero es la magia que tiene Huelva. Sí, ahora parece que se ha activado un poquito el pescadito, a ver si somos capaces de envenenar por lo menos un poquito la tarde. ¿Es una meneca? Una brequita. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otra especie más! Esto es súper rico. 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 Lo primero, es un refrigerante. Esto es súper rico. ¿Otra brequita? Bogas, sargos y brecas van apareciendo. Eso parece, se parece que ya se han puesto en marse mes niñas y ya no paramos de sorprendernos. Esto es lo que me tiene a mí embrujado de esta pesca, que no saben en ningún momento qué te puede tocar, qué no te puede tocar. El tamaño, especies, diversidad, mira, 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 qué bueno, qué bueno. No hombre, es un alumno ventajado, que ya me ha ganado un concurso de pesca, pero un general, no un día. Me ha ganado varias veces en un día y el general también me lo ganó, así que bueno, hay que tenerle respeto. Lo que pasa es que esto es linda, ¿sabes? La pesca es así, otro sargo real, otro breao, otro breao. Otra especie más, señores, esto es una pasada, qué cosa más linda. Ahí tenéis, un sargo real, precioso, precioso, precioso. Y aquí el compañero peleando, otro pescadito bueno. ¿Este pescadito ya fuera o no? Bueno, bueno, bueno. Mirad qué momento, mirad qué mojarros de piedra, mira qué vidrieta trae el compañero. Estas son las que nosotros buscamos. Esas se llaman papá porro. Hola, qué mojarros, vamos arriba compañero. Mira, 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 vamos, grandes. No la sueltes. Estas tienen un tamañito mejor. Mira, mira qué pieza. Miren que sargo y miren qué mojarras vidriadas acaba de levantar el compañero. Espectaculares. Vamos al lío. A Antonio le hace especial ilusión la captura de mojarras de piedra de buen tamaño. Es la especie preferida de su padre. Ya no hay descanso y las capturas se suceden una tras otra. La galerita, ¿no? No hay descanso. No hay descanso. No hay descanso. ¡Qué bonito! ¡Bravo, porro, bravo! ¡Sí, señor! No sé si hay un pez, este es un pez. No sabemos qué pasa hoy, si es la magia de las cámaras o es la magia del lugar. pero mira cómo está esto me está dando una paliza impresionante y impresionante y no quiero no quiero hablarlo pero parece aunque se está viniendo muy arriba está viniendo muy arriba no deja de sorprender que cada captura es una especie distinta y en esta ocasión una dorada mira qué cosa más bonita desde luego qué mérito qué mérito de verdad que es impresionante lo de hoy qué cosa más bonita qué día más precioso las pequeñas siguen siendo de vueltas al mar la jornada continúa con múltiples capturas la galera y el muergo olongerón no fallan Mira, ahora al final de la tarde parece que se ha activado el pescado, ahora con el comienzo de hidro vaciante y mira, vamos a tener buenos resultados al final. ¡Uh! ¡Otro pescadito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasada! Mira, una doradita, de aquí de la costa de Huelva, la famosa dorada. Esta época es cuando se suelen acercar bastante a la playa, que es cuando empiezan a pescar los pescadores, el sursatito es mucha. Escúchame, porro, con la galera pioza, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Con la galera congelado de hace ya tres meses. Ya que le ha pegado la caña, ¿eh? Un sargo común. Mira, otro pescado diferente y una colorada. Doblete de sargo y breca. Mira qué cosa más bonita. ¡Ja, ja, ja! Mira qué cosa más bonita. Un sargo común y una breca. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! Mirad qué librería más bonita y no paramos de sacar especies bonitas, tamaños espectaculares, desde luego la tarde preciosa, mirad qué cosa más bonita, impresionante la pesca de la tarde. ¡Preciosa! Porque nada más que hace buscarme, viene aquí, tengo el pescadito aquí y ahora vienen a cruzarme aquí todas las cañas, a buscar pescaditos. El barco es mío y yo tiro donde me da la gana, la más tiene dueño hombre. Lo que te topa es, es una agonía. Yo mirad, estos son días de los que hay que hacer como los equipos grandes, empatar o ganar, pero perder nunca, hay que empatar o ganar. Y hoy está la cosa súper reñida. Bueno, bueno. Mira, se tiene Antonio. A ver, mira, nos vamos corriendo, venga. mirad que briega. Un breago. Espera, no, no, no. No. Un borrique. Un borrique. ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Qué hombreados! Mirad qué cosa más bonita. Mirad qué cosa más bonita. No, no, no. Yo le voy a regalar los longuerones que han sobrado al mar. Y los cangrejitos, que se lo coman las doradas pero sin trampa, sin anzuelos. Bueno, señores, con una pequeña muestra de lo que se coge por aquí. Hurta, salgo real, borriquete, dorada, otro breado, hurtas espectaculares. Nos despedimos por aquí. ¡Hasta la próxima, señores! Durante el día nos ha sorprendido la variedad de peces. Gran jornada de pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!